En la mañana de este martes 31 de enero se dio a conocer en las instalaciones del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán el fallo del jurado del Premio Mazatlán de Literatura y del Premio Clemencia Isaura de Poesía. Por su novela Las Siete Heridas del Mar, el escritor David Martín del Campo se hizo merecedor al Premio Mazatlán de Literatura 2012. La distinción será entregada por el rector de la UAS, Víctor Antonio Corrales Burgueño, junto con un premio en efectivo de 80 mil pesos el 10 de febrero durante la velada de las artes del Carnaval de Mazatlán en el Teatro Ángela Peralta. El fallo se llegó el día de ayer en la Ciudad de México, donde se reunió el jurado a las 4 de la tarde y el día de hoy vamos a proceder frente a ustedes, tenemos el seudónimo, entonces vamos a proceder a abrir la plica. El nombre del escritor galardonado fue revelado esta mañana en rueda de prensa presidida por el director general del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Raúl Rico González, y el escritor mazatleco Juan José Rodríguez, coordinador del Premio instituido a finales de 1964. David Martín del Campo nació en la Ciudad de México, es licenciado y periodista y autor de más de 20 novelas, entre ellas Alas de Ángel, El Año del Fuego, Isla de Lobos, Damas de Noche, reconocidas con diversos galardones como el Premio INBA de Novela 1987, Premio Internacional Diana de Novela 1990 y Premio Nacional de Literatura 1997. El jurado responsable de elegir a la obra ganadora estuvo integrado por Eduardo César, doctor en lengua y literatura hispánica, Vicente Quirarte, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y el escritor Juan José Rodríguez, Premio Mazatlán de Literatura 2004. Las Siete Heridas del Mar es una historia de asombros y revelaciones sucedida en la bahía de Acapulco en el verano de 1957, en una época en la que el mundo se abría como el paraíso prometido. Vía telefónica el escritor galardonado habló de la novela premiada en la que habita mucha nostalgia, mucho recuerdo de los años 50 y en donde las mujeres son los personajes más entrañables de la historia porque le dan fuerza a la narrativa. Esta es la novela y es un libro torrencial, lleno de personajes. Ahorita está bien en la época que la novela se ha vuelto un género lírico, minimalista y este libro ha dado un salto peculiar porque estamos volviendo a las novelas de antes, esas novelas que tenían una estructura compleja y donde el narrador y el lector se pierden y se encuentran en un laberinto o en un bosque poblado por humanidades y sobre todo mucha vida, que es lo que más encontramos como jurados en este libro. Se inspira fundamentalmente en una experiencia que tuve yo al visitar Acapulco, el Hotel Flamingos donde se hospedaban lo que se daba a llamar el jet set de los gringos, de los famosos, los actores John Wayne, Johnny Wayne Muller, que por cierto ahí vivía, Fred McNugaly, Dolores del Río, en fin, eran más o menos los inquilinos, los visitantes más nacidos de ese hotel. Y yo me di cuenta que había una historia pendiente para recontar esa época de los años 50, cuando en el puerto de Acapulco visitaba mucho sus playas, por ejemplo el senador John Kennedy, que después sería presidente, y las travesuras que se comentaba que hacía ahí con las muchachitas y con las mujeres que encontraba. Entonces yo fui urdiendo una historia que pudiera enlazar, digamos, todas estas presencias a partir de mi protagonista, que es Antonio Camargo, un muchacho que va a encargarse de un pequeño llatecito, de una lanchita que abonan al padre con un adeudo profesional, y el muchacho Antonio, Antonio Camargo, pues se queda a vivir en Acapulco hasta el último de sus días. Las siete vidas del mar, en realidad, son las siete mujeres que habrían educado sentimental y sensualmente al personaje. Es una novela de aprendizaje, le llaman los alemanes en la película, donde el personaje es un nostálgico, un enamorado, un pianista frustrado porque él quiso ser músico, pero dado que en casa él era un hijo de militar, pues tuvo que, digamos, renunciar a su experiencia como artista, ¿verdad? El poeta culiacanense Carlos Mijail Lamas Alfaro ganó por unanimidad el Premio de Poesía Clemencia Isaura del Carnaval Internacional Mazatlán 2012, por lo que recibirá un premio en efectivo de 70 mil pesos La Flor Natural y el derecho de coronar a la reina de los Juegos Florales. De entre 321 trabajos participantes, el jurado conformado por Álvaro Solís, Dalí Corona y Dalí Calderón decidieron otorgar el primer lugar al poemario Canción de Navegante de Sí Mismo de Carlos Mijail, firmado con el seudónimo de José Joaquín. El jurado entregó el premio a esta obra de Lamas debido a que se trata del libro con mayor unidad temática, conciencia rítmica y por alternar en decasílabos con heptasílabos y generar un diálogo con otras tradiciones poéticas, específicamente con la portuguesa. Al recibir la noticia vía telefónica, el poeta triunfador se asombró y dijo que es un orgullo esta distinción que también han ganado destacados hombres de letras como Carlos McGregor, Álvaro Solís y otros destacados poetas. En la llamada de larga distancia al Distrito Federal, lugar de residencia de Lamas, manifestó que el tema de su poemario es la enfermedad, pues él sufre de asma. Se basó en la vida de varios escritores que sufrieron enfermedades similares y en ellos se inspiró para hacer Canción del Navegante de Sí Mismo. Mijail Lamas es poeta, traductor y crítico. Es licenciado en lengua inglesa y literatura hispánica por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue becado por la Fundación para las Letras Mexicanas. Ha publicado poesía, crítica y traducción en diferentes revistas y suplementos culturales del país y el extranjero. El poeta laureado tendrá participación en la velada de los Juegos Florales el viernes 17 de febrero en el Estadio Teodoro Mariscal y ahí recibirá su premio y tendrá el honor de coronar a su graciosa majestad.